Luego de ser amagado por un asaltante con una pistola al parecer de juguete en el interior de un banco Banregio en la Colonia Regina, un hombre fue despojado de 44 mil pesos que iba a depositar. El asalto aconteció ayer a unas cuadras de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Monterrey y el ladrón logró darse la fuga antes de la llegada de las autoridades. La persona asaltada fue identificada como José Guadalupe Reina de 87 años de edad. La gente se llama hasta que se ve a la posicura de la construcción de la calle, que es el deslaborador de la calle de la calle. Y recién la oportunidad de cerrarse de que se hotspots de las piernas y de las velas. Tiene el espacio en la calle de la calle. Gracias por ver el video.